Y bien sean bienvenidos a Legión Rojo y Amarilla Y bien amigos en el día de hoy les traigo un video bastante interesante Respecto a lo que está ocurriendo en la Liga Premier Porque a día de hoy ya se están preparando muchos equipos para el posible ascenso A la Liga de Expansión MX Equipos como Reboceros de la Piedad están trabajando desde el área administrativa Financiera y de infraestructura Para tener lo antes posible pues bueno un proyecto sólido Que pueda competir por el ascenso a la Liga de Expansión ¿De qué manera lo buscan hacer? Bueno por ejemplo Reboceros de la Piedad ha buscado recaudar fondos de donde ha podido Con el fin de poder con esos fondos remodelar el Estadio Juan N. López A la cual actualmente ya se le han hecho trabajos en lo que vendría a ser el césped Vestidores e iluminación del estadio Y hay otros proyectos que no son tan sólidos pero que a día de hoy también buscan Ese ascenso a la Liga de Expansión y que incluso se han atrevido a anunciar nuevos proyectos Para posibles nuevos estadios dentro del Balompié Mexicano Uno de estos proyectos de hecho tiene algunos problemitas que aunque no lo han querido decir O reconocer ya sabemos que tipo de problemitas enfrentan comúnmente los equipos de la Liga Premier Y si amigos hablo de el Saltillo Fútbol Club o el Saltillo Soccer Como más les guste conocerlo Este equipo que actualmente juega en la Liga Premier Serie A y que incluso tuvo que posponer partidos Como les digo por causas desconocidas Comillas, comillas Bueno, el conjunto del Saltillo Soccer Mediante las empresas Grupo Divisa y Grupo BBFC Están buscando realizar un nuevo proyecto para un estadio Este estadio como todos los estadios que se han prometido para la Liga MX Como el de Yucatán Como algunos otros proyectos que se tienen a lo largo del país Se habla que tendría una capacidad para lo que vendría a ser 20.000 personas Cabe destacar amigos que por ahí el medio Pues Zócalo ha tenido incluso imágenes para lo que vendría a ser este estadio De hecho en sus imágenes las estarán viendo con marca de agua Y en la descripción de este video yo les estaré dejando un link Para que ustedes puedan ir a visualizar estas imágenes Ok, este estadio se espera que se pueda cumplir con las O con los lineamientos que se exige para poder ser franquicia de la Liga de Expansión Y eso no es todo porque se esperaría cumplir con los requisitos Para una franquicia de la poderosísima Liga MX Se planea que el inmueble sea edificado en las cercanías de la ciudad universitaria Campus Arteaga De la Universidad Autónoma de Coahuila Este anteproyecto fue diseñado por el despacho de Grow Architectos Despacho arquitectónico que tiene actualmente sede en la Ciudad de México Y que se encargó de realizar el parque centro de la capital de Coahuila Como les comentaba, este inmueble tendrá una capacidad para 20.000 personas Con un concepto de usos mixtos Como ya vienen a ser los proyectos de Betigres, los proyectos de Yucatán Entre muchos otros proyectos como incluso el proyecto de remodelación del Estadio Azteca Con 30.000 metros cuadrados de usos comerciales 36.000 metros de usos residenciales Y con un total de 200.000 metros construidos Dentro de los usos que tendrá este complejo mixto Estará un hotel de 120 habitaciones Que espera que potencialice dicho recinto Que incluso se espera que sea de la ulti gama a gama en la ciudad También por ahí algunos otros medios indicaban Que incluso se espera que se consiga una certificación LED Platino Que sería una de las certificaciones más altas En los estándares de sustentabilidad de los estadios de fútbol a nivel mundial Entre algunas otras certificaciones que podrían apoyar a que este inmueble Sea uno de los mejores del país Veremos si es que materializan este proyecto Ya que de hecho tuvieron ahí problemitas Para poder enfrentar la jornada uno Frente a los aguacateros de Uruapan Por temas administrativos Comillas, comillas Ya sabemos que temas administrativos se refieren Pero no han podido arrancar de manera oficial Su torneo de la Liga Premier Serie A Por problemas respecto al área administrativa Que a día de hoy justamente nos llega información De que Saltillo SFC hicieron un reporte anónimo Donde se quejan de deudos por parte de la actual directiva Que datan desde la liguilla de la apertura 2021 De la Liga Premier Serie A Hasta los últimos días del clausura 2022 Varios jugadores que fueron parte de la institución de Saltillo Reportan que la actual directiva encabezada por Miguel Gilgardo Becerril No ha contemplado los pagos en premios por clasificar a la liguilla de la apertura 2022 Donde fueron eliminados por el conjunto que hoy radica en la liga de expansión Los alacranes de Durango Además, los integrantes de Saltillo FC Han mencionado que no se contemplaron los últimos 10 días del torneo clausura 2022 Hasta el encuentro frente a Mineros de Fresnillo Donde estuvieron a dos anotaciones de acceder nuevamente a la fiesta grande De la Liga Premier Serie A Dicha polémica se suma a lo suscitado en el encuentro inaugural Del local de la torneo apertura 2022 El cual fue cancelado debido a pagos tardíos a la Federación Mexicana de Fútbol Lo que llevó al Saltillo FC a la derrota frente a los aguacateros de Club Deportivo Uruapan Cabe destacar que el 80% del plantel fue renovado para este apertura 2022 Únicamente 4 jugadores se mantuvieron en comparación al torneo anterior Siendo Hasson Avalos, Cristian Urbina, Francisco Macías y Sergio Vázquez Mientras que el resto fue liberado amigos Así que actualmente es ilógico pensar en que Saltillo tenga un nuevo estadio Cuando actualmente se tienen problemas debido a economía Veremos si es que materializarán este nuevo estadio Y si es que no pasará como con los arroceros de... El equipo de los arroceros de Cuautla Que terminarán desapareciendo casi a la mitad del torneo Parece que Saltillo Soccer les podría esperar un destino similar De no arreglar sus problemas económicos en poco tiempo Y bueno amigos, díganme ustedes que opinan de esto Déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios amigos Y bueno amigos, ha sido un placer traerles este video Cuídense mucho y los veo después Pues... Buenas tardes